qué tal amigos pique rojo aquí el día de hoy estoy con el especial de primera parte de los mil suscriptores a todos quiero agradecer por este acompañamiento por estar acá por hacer posible esto pues ya como les he comentado en varios vídeos si quieren seguir apoyando este este proyecto les recomiendo unirse a la sección de miembros o pues dejar sus comentarios como súper gracias super comentarios en el canal y en los directos creo que voy a empezar a hacer directos por lo menos una vez a la semana para que podamos discutir y así y pues eso tratará irme organizando y de irles dando contenido a todos primero voy a empezar con la parte de comentarios y preguntas entonces quiero traerles a ustedes la primera pregunta de j fervas que nos pregunta que si es pensado en subir vídeos sobre otros formatos de yugioh o sus variantes online duel links master duel etcétera sinceramente he pensado como hacer el ejercicio de master duel o por lo menos poner repeticiones de dueling book porque digamos que es como lo más popular y de cierta manera la forma más fácil de traer contenido sin embargo siento que ya hay mucho contenido en general y pues lo que sí es cierto es que tanto duel links y quizás master duel son formatos muy diferentes porque tienen maxi porque se juega tienen reglas diferentes y cosas diferentes y cosas adicionales que tiene cada uno pues tendrán sus detalles es como lo que me tiene pensando y dos que pues por lo menos master duel requiere una pues buena inversión de de tiempo sí y es como lo único que no me gusta que y eso es la otra cosa yo no soy muy de estarme en el computador y tal en a mí me fastidia estar encerrado después de un rato pero si es una cosa muy muy personal pero pues sí es eso entonces bueno la cosa es eso no no me siento muy cómodo pasando demasiado tiempo en el computador y siento que master duel es una cosa que pide demasiado tiempo o por lo menos así sin probarlo así a profundidad no tenemos también acá aaron rider con la pregunta con la siguiente pregunta dice que opinas sobre los formatos tipo heart of the underdog más odiados y bueno en este caso sería time wizard y demás pues por la parte time wizard me parece divertido hay formatos que son interesantes que son divertidos no si no soy fan del formato goat porque tantos one of que es el que primero se enchoche o el que roe las cartas rotas primero básicamente digamos que si hay como ciertas tomas de decisiones hay importantes porque son juegos de muy de grindeo pero si se nota mucho la diferencia de cuando hay las cartas fuertes y cuando no edison es un formato que al que le he tenido como más aprecio siento que es un poco más rápido más ágil me parece muy interesante lo sigo experimentando pero sí siento que hay ciertas cartas que son directamente como este injustas en edison como lo que son cartas como royal oppression que está prohibida en formato avanzado tcg y pues la verdad es que si se pasa un poquitico de lanza lo único que no me gusta edison es que hay onda que me da mis pesadillas me da todas mis flashbacks de vietnam porque con ese me ganaban en cuando empecé a jugar que era un niño tonto que no sabía jugar y era la islam ese me da mucha rabia pero bueno cada quien tiene sus traumitas el mío es ese con heart of the underdog me siento más cómodo en el sentido de que es más fácil para la gente digamos como para la que está pensado empezando no tiene como un presupuesto muy amplio que estamos viendo que el de ahorita fuerte del formato ahorita es re caro entonces heart of the underdog se me hace un poco más amable en el sentido de que bloquea estrategias directamente pero no bloquea cartas específicas entonces uno no puede intentar ganarse un torneo pues así a sacarle la mierda la mierda a los novatos simplemente porque yo tengo más experiencia y tengo un deck con el que sé que les puedo ganar porque hay ciertas listas que la gente intenta este adaptarlas sin realmente entender cuáles son los problemas del formato si ahora si uno llega con plata pues obviamente pues se va a armar lo que puede armar ahí en esa tiene ese tipo de listas y ya si lo cual me parece como un poco ridículo intentar organizar el formato porque por ejemplo grande también para que se me parece que grande es un deck excelente muy bueno muy chévere muy entretenido pero sin sanctifier si sanctifier es lo más tonto que hay pero pues sin eso el deck se me hace que es muy bueno y pues no tendría la razón de por qué estar prohibido en formato head of the underdog evidentemente la idea es para promover otro tipo de estrategias más baratas así pues me parece que ahora un de underdog es interesante igual que time machine bueno time wizard y pues el de más odiados y la verdad lo que les digo hay formas de ganarle al meta y tal hay que adaptarse pero no hay que sufrir por ello sé que algunas veces el formato meta nos puede resultar como digamos incómodo en algunas situaciones pero pues es como el punto del yugi no saberse adaptar saber superar como las las adversidades y superar todo eso si digamos snake es muy difícil ganarle pero pues se le puede ganar que eso fue por ejemplo esto fue lo que pasó en perú con el en el yc es de latinoamérica con el con el sprite que le ganó a todos que pues si se ve en el el deck profile del man del ganador que mis mis felicitaciones muy buen jugador si dijo que un error que cometía todos los jugadores snake es que todos jugaban exactamente igual entonces era una plantilla sentarse interrumpirlos y pues no intentaban este aprender a cómo jugaba él o saber cómo el cómo jugaba con el sprite con la que la versión que estaba jugando sino que pues simplemente intentaban hacer lo mismo y por eso se le facilitó mucho y eso que le tocó varios snake ustedes saben que pues yo ahorita estoy jugando otras cosas y tal quimera y así entonces son cosas que se pueden jugar y son muy divertidas y son muy interesantes también tenemos acá otra pregunta de kriestiven 3805 que nos dice amigo llevo ya varios y ya va varios vídeos y este es el primero que comento desde hace algunos meses he tenido en mente hacerme del pk y se me atravesaron los goblin los punks golpray en fin y hasta ahora al fin me he decidido la pasión y gusto por tu deck es contagioso además tus vídeos son magníficos para entender el cómo y por qué de las cartas y ratios que usas muchas gracias digamos aquí se me fue un poco pues el orden quería dejar justamente este comentario para el final de este vídeo quiero que sepan todos ustedes que por este tipo de comentarios es que yo hago finalmente pues los vídeos siento que hay muchas cosas que yo sé que podrían aportar a la comunidad que podrían aportar a la gente a probar no sólo el de phantom night sino cualquier de que hay muchas cosas que por lo menos este de que yo amo este deck y realmente ha sido una parte importante de mi vida especialmente los últimos años desde la pandemia entonces a todos quiero agradecerle siempre su compañía siempre estar acá y pues eso quizás no salió como lo tenía planeado pero de verdad gracias por estar de verdad gracias por los comentarios a todos gracias por 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 su apoyo este son el tipo de cosas por las cuales yo le yo hago pues este contenido ustedes sabrán que recién hasta ahorita estoy monetizando pero pues realmente no ha representado como si un objetivo monetario digamos si ha habido como ese objetivo ahí detrás de quiero hacerme las del influencer y tal pero pues lo he hecho en muchos vídeos de desde el principio mi objetivo con el canal nunca es hacerme como una fama o hacer algo hacia mi persona justamente por eso nunca muestro pues mi cara en los vídeos creo que no es como el punto importante sino pues hablar de las cartas entonces pues nada que si estiven muchas gracias por estar continuando con las preguntas me dicen matlex guión al piso ese dice hola conozco hace un tiempo tu contenido soy un gran fan del pk todas sus variantes y me preguntaba si seguirás con el contenido de pk si crees que en algún momento dejarás lo dejarás de lado y ahora o harás vídeos de vez en cuándo sobre ellos tengo esa pregunta saludos desde chile a toda mi gente de chile mucha grasa po muchas gracias de verdad saludos a todos quiero que tengan en claro una cosa yo este no lo voy a dejar nunca bueno esto sí lo voy a dejar que se vea estoy buscando las cartas del pk que lo tengo que guardado yo el deck amo este deck con toda con todo mi corazón desde la pandemia es por eso que yo he tratado como de tenerlo en su máxima rareza en este momento quiero conseguirme el tercer escamas pero en secreto en español y quiero agradecer aquí de paso a un suscriptor a ernesto que me regaló el escamas en inglés pero en en ultra se lo agradezco mucho él sabe que yo le regalé a un suscriptor uno mi uno de mis escamas el que estaba en inglés se lo regalé entonces le agradezco a él por darme ahí otra vez la carta pero quiero que sepan que yo amo este yo quizás no es el de principal con el que estoy jugando en este momento pero es el de al que más cariño le tengo entonces es por eso que la respuesta esto es nunca dejar el intentar en nunca dejar el deck de lado seguiré tratando hacer actualizaciones siempre que vea algo que puede hacer con el deck es por eso que trato de conseguir como las cartas en su realeza más alta porque las quiero guardar para mí y pues me gusta mucho y cuando lo saque a pasear quiero sacar y decir mira jaja jajaja 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 quiero de verdad que los saquen en una rarity 3 y venga en todas las redes posibles para tenerlo también así en quarter mi plan a futuro es conseguirme los escamas starlight que están en 80 dólares pero los quiero y pues ya ustedes y decirle a todo mundo jajaja jajaja porque pues amo este deck y pues yo soy fan de max rarity no de rareza de salida entonces es como más me gusta digamos las tourgates pues me gustan pero creo que en secreto están bien y ya si sale burning avis también en una rarity tal también me lo voy a conseguir en máxima rareza porque Dante tu papá y luego Cherubini tu papá y Beatriz tu mamá si ya es como cosas ahí ya que estoy disparando un poquito pero pues ustedes me entienden este me encanta me fascina y creo que pues siendo uno de mis decks favoritos por no decir que es mi favorito merece tenerlo en esta rareza y pues tenerlo así todo lindo bling bling hermoso entonces creo que eso responde bastante bien la pregunta pues nada ahí debo de hacer un poco el tonto continuemos gracias Matrix gracias por estar dice Gabriel Velasquez 600 mi primer comentario que fue el primer comentario en ese video amigo te conozco de los profiles de PK y me gustan mucho los que hiciste espero que sigas delante con este contenido y no dejes nunca las actualizaciones saludos de un amigo Don Yugi amigo boliviano saludos a toda la gente de Bolivia lo mismo que con Chris Steven muchísimas gracias por estar y pues son por ustedes por quienes apoyan este tipo de contenido pues nada ahí están las opciones si me quieren seguir apoyando es una cuestión opcional y pues nada en serio gracias por estar Geki3682 ¿crees que Konami ha dejado olvidado el PK? aquí tuve una pequeña conversación con él yo creo que no la verdad no creo que lo haya dejado como olvidado yo siento que están aprovechando darle este contenido a otros decks que han salido en las series como se habrán dado cuenta pues está pues el deck de Yugi viene Gimme Puppet Jubel espero que en algún momento le saquen algo al PK que pues por lo menos Gimme Puppet si era un deck olvidado Melodius era otro deck que estaba olvidado con Berraco y pues nada espero que de verdad le den algo al PK tipo una magia un monstruo una trampa nueva un arte alternativo de Rusty Vardich o un arte alternativo de Breaksword yo que sé eso estaría lindo si lo agradecería muchísimo un upgrade no sé para las mágicas de los Phantom Knight las Rank Up eso también me gustaría sería muy cool nada yo creo eso espero que eso te responda a tu pregunta Geki y pues nada muchas gracias Isaiye Cabril 9603 pregunta ¿qué cartas te gustaría ver para el deck de cada qué tipo de efectos te gustaría ver en un hipotético futuro soporte? pues yo creo que debería haber algo tipo pues no digo que un Poplar 2 sino tipo un extender gratis no controlo los monstruos o no hay nada o algo así cada special y reviva un Phantom Knight una cosa así o una mágica que tipo invoca un Phantom Knight y si tienes un Phantom Knight desde el cementerio invocarlo desde el cementerio una vaina así o y que tenga el efecto este de removerse y hacer y revivir un Phantom Knight o tipo que guantes se invoca también special o no sé que le saquen una trampa que niegue magias trampas por favor este es el meme que siempre vivo diciendo que creo que al deck Phantom Knight le hace falta una forma de interactuar con magias trampas entonces me parecería chévere que en vez de sacar una carta rota a un monstruo que niegue magias trampas o niegue todo pues denle una trampa normal del deck buscable que niegue una magia o trampa en el campo y tenga el efecto de revivir y buscar y de revivir un Phantom Knight si eso para mí sería como wow lo ideal si lo hacen una mágica quick play uff sería buenísimo sería re chévere pero pues viendo que la gran mayoría de trampas Phantom Knight son las que se encargan de hacer como los efectos de negar de control y así pues creo que eso estaría en el sentido y que no sé se llamara justo personal los jugadores de Dark Souls me entenderán Claymore of Phantom Knight si Phantom Knight of Ancient Claymore si o algo así o Suihanda si que coja y niegue una magia o trampa la activación si pero siendo una trampa normal eso sería muy chévere entonces eso creo yo y pues ya de monstruos pues creo que el deck tiene más que suficientes monstruos por lo menos de extra deck para hacerlo o sea sacarle algo más sería un Cherubini 2 y eso creo que estaría rotísimo honestamente y no me parece Kukatim MX muchas gracias de verdad por la visibilidad entonces a Kukatim dice muy buen amigo muy buen video amigo me encantó la receta mi pregunta es la siguiente ¿cuál ha sido tu formato favorito? mi formato favorito fue este formato donde se jugó este Light of Seca Burning Abyss con la Perita del Snow creo que eso alcanzó a ser formato TOS que es parte del formato eterno donde había todavía Engage Thunder Dragon Orcus y así creo que fue todavía estaba ahí con el Salaman Great justamente yo me decidí armar ese porque sentía que uno me gustaba mucho cuando salió este británico Thomas no me acuerdo el nombre Thomas algo el man lo jugó con Rescue Cat yo intenté hacerlo con Rescue Cat luego vi la combinación con el Orbital Hydrantler y me pareció buenísimo pero buenísimo en ese entonces fue cuando yo por eso cogí la manía de coger y jugar cartas de 2-2-2-2-2 y pues también una cosa que me encantó es que todo el deck venía en rare o sea todo lo Burning Abyss de main deck era rare o común y entonces se me hizo como súper divertido la idea de simplemente de jaja te estoy ganando con un deck que todo es barato jaja en ese entonces yo jugaba Diddy Crow la Sash del Structure de Salaman Great jugaba los Speed jugaba el Soul Cuse que me lo prestó un amigo de hecho todavía lo tengo por eso es que yo me conseguí la la Idop Seca de Megateen de 2019 que si si me acuerdo en ese entonces si fue así ya ha pasado tiempo el Soul Cuse me lo prestó un amigo que en este momento está fuera del país le agradezco mucho de verdad muchísimas gracias todavía lo conservo y lo conservo con mucho cariño estoy viendo si existe la posibilidad de volverlo a jugar y pues por eso quiero que vuelvan y liberen cosas como Fairy Tale Snow y la Idop Seca porque pues habilita otros decks y pues a la velocidad que tenemos hoy si bien la Snow puede ser problemática un poco creo yo tampoco creo que sea como una carta como la que carta de esta carta coge y nos gana a todos no sinceramente creo que la carta está bien lo mismo que con Light of Seca es darle a otras personas con menor presupuesto hacer cosas locas si robar dos es muy fuerte pero ya no puedo jugar magias y trampas en el deck significa que tengo que comprometerme con una jugada con un estilo de juego y eso es mucho más más allá de que que estoy comprometido a una jugada si es un estilo de juego es mucho más sabes porque pues el deck era tres magias treinta y siete monstruos eso se me hacía súper divertido y pues el deck era muy difícil de usar de hecho fue el deck con el que siento con el que más he aprendido porque era difícil si pero tenía turnos donde mi mano terminaba siempre con cuatro cartas en mano no importaba que el control que hacía con Beatriz era buenísimo en ese entonces habían dejado el mind control a tres entonces listo Beatriz me hacían mind control se robaban a Beatriz intentaban hacer algo yo hacía orbital orbital botaba snow y era muy divertido la verdad entonces ese fue uno de los primeros decks de hand traps que jugué así full cargado de hand traps entonces eso ese ha sido como el formato que más me ha gustado tras el hecho Orcus era divertido en ese entonces tener esa tripleta de Orcus a la mangre thunder rotando y pues que había uno que otro deck rogue ahí que podía salir y hacer algo me gustaba mucho y esta sería la última pregunta que esta me la deja Ernesto y Ernesto me pregunta yo tengo una pregunta cuando ¿cuántos años llevas jugando Yugi y por qué te pusiste el nombre de Pekarrojo a ti y a tu canal de youtube llevo jugando competitivamente hablando desde 2017 entonces son 2017 18 19 20 21 22 23 y si serían más o menos unos 7 años pero jugando con tal como las cartas si en físico yo tengo unos 2000 2 2011 2012 sí 2011 2011 2012 2013 2014 2015 son más o menos unos 16 años les voy a mostrar esta es una carta que yo le tengo mucho aprecio no voy a comentar mucho sobre el contexto las pocas personas que saben saben esta no es propiamente la carta que salió esa vez pero pues sí pero pues sí es una copia de la misma yo soy el mayor de tres hermanos uno de ellos ya no me acompaña o pues ya no nos acompaña en 2011 2012 sí fue 2012 ahora que me acuerdo fuimos para una convención de anime y tal que había acá en Colombia que se llama Sofa que fue la primera vez que fuimos destapamos algunos sobres originales de Yugi en ese entonces era la expansión de Hayden Arsena Aliadzid también salieron algunas cartas Gishki a él le salió este Gem Knight Prismaura y algunas cartas más de Gem Knight entonces pues eso la tengo como recordatorio uno de los momentos más bonitos de lo que compartimos jugando entonces eso es un bonito recordatorio creo yo y pues nada esta sería como la primera parte quiero agradecerles a todos en serio a todos les agradezco por ser parte de este pequeño proyecto y sin más pues recuerden dar like suscribirse y adiós